Buenas noches, y dicen que los que tenemos en frío somos nosotros. Bueno, la verdad mire, nosotros, la delegación de Panamá, nos sentimos muy contentos, orgullosos, henchidos, no solo de frío, sino de la emoción de estar con ustedes aquí, de venir desde Panamá a traer esa muestra de nuestro folclore, de nuestra cultura, de cómo nosotros, los panameños, interpretamos, cantamos la décima. En varias, estuvimos recorriendo las escuelas, los colegios, compartiendo con los niños, toda la organización que queremos agradecer a Coros y Danza, a Ocho Sílabas, nosotros decimos municipios, acá es Ayuntamiento de Ingenio, la verdad que estamos muy contentos por toda la organización, el trato que nos han dado, con mucho frío, pero ese calor humano compensa todo. Así que nos sentimos contentos por eso. Y le decía, le decía, bueno, esto se lo digo porque, se lo digo de corazón, esto que le voy a decir. Nosotros somos de cuatro provincias de Panamá. El compañero Mudarra, como dijo Geray, es de Veraguas, es una provincia que está bañada, tiene costas, es la única que tiene costas en ambos océanos. Y en toda América, es la única, es la única franja de tierra, como una provincia que tiene costas en el Caribe y costas en el Pacífico. Yasmín es de La Chorrera, vecina ahí mismo del canal de Panamá. El compañero Gonzalito González es de la tierra de la sal y la azúcar, Cocle, porque ahí se produce la sal y se produce la azúcar. Y yo soy de la provincia más hermosa de Panamá. No mentira, es la provincia más chiquita y para que rime, la más bonita. Pero es una tierra donde se cultiva mucho la cultura, el folclor, y esa es mi querida provincia, Herrera. Este es su servidor, José Augusto Brose. Y les digo esto porque nosotros somos campesinos, que desde niños veíamos por la tele, Canarias, Islas Canarias, en los documentales, en las clases. Y nosotros veíamos esos paisajes hermosos, la isla preciosa, todo lo que se ve en la televisión panameña de acá de Canarias. Pero nosotros somos personas que no somos adinerados, que jamás pensamos cómo llegar a... Ver eso era como que nos pusieran un documental de la luna, que es algo hermoso, algo bello, pero cómo hacer uno para llegar a la luna. Y miren cómo es la vida, aquí estamos. Aquí estamos. Y gracias a qué, al amor por nuestra tradición, al amor por eso que heredamos de nuestros antepasados, que lo acogimos y que tenemos el compromiso de seguirlo difundiendo para que las futuras generaciones también, así como nosotros heredamos eso, ellos también hereden eso. Y ahora, con esto del internet que todos nos conocemos, nos dimos cuenta de que lo que hacíamos en Panamá, también se hacía en otros pueblos. Y el denominador común en esta ocasión es la décima, que acá la cantan en Punto Cubano, y nosotros esta noche traemos el canto de la mejorana. Quiero presentarle a nuestro instrumento, la mejorana, que de cinco cuerdas, prima, hermana, digo yo, del timple, porque cinco cuerdas, tiene la misma utilidad, para acompañar los cantos tradicionales, las décimas, y es nuestro orgullo nacional. La guitarra española que la acompaña y también el violín. Y nos vamos a presentar en un torrente donde los trabajadores en Panamá, que cantan sus presentaciones en todos los espectáculos que le llaman Cantadera, en Torrente de Mezano. ¡Oye, esa mejorana! ¡Y esa guitarra! ¡Oja! 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 Oh, 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 ay, 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 mi vida Yo me llamo, oh, 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 oh Virgen de la Candelaria Bríndame tu bendición Para una improvisación Regalarle a Gran Canaria Y de forma extraordinaria San Blas hoy me escuchará En la décima que va Uniendo los fuertes lazos Y darle así mil abrazos A todos por Panamá Oiga la patria querida Patria mía de mis amores Yo les traigo una reseña De mi preciosa nación Traiendo mi corazón De mi tierra panameña Porque mi mente se empeña Y les traigo la teoría Pues a esta geografía Es porque mi mente encierra Aterrice en una tierra Que es hija de la poesía Como dice muchacho Sentimiento No, 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 no... Pero sometimes a gente 자연 forgettó Y la pasión No, 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 no... No, 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 no... Oh, qué linda geografía Tan parecida a mi tierra Y mi corazón se aferra A la hermandad, la poesía No sabía qué frío hacía Pero hoy la candelaria De manera extraordinaria También su abrigo me da Y que viva Panamá Y que viva Gran Canaria Oh, oh Oiga la patria querida Patria mía de mis amores Mi bandita se va conmigo Oh, oh, qué hago yo Ya viene la romería Ya viene la romería Virgen de la candelaria Cuando yo estoy en Canaria Me siento en la tierra mía Me sale la melodía Porque soy cantor de fe Es por eso les diré Con muchísimo respeto Voy a votar mi boleto Porque aquí me quedaré No, 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 no Ya viene la patria ¡Erabanda la pinta! Bien, ya viene la victoria No, yo también... No, yo también le voy a repertar Ya viene la že Se me olvidó decirles algo, prepararlos para algo, pero bueno, ya, lo que ellos hacen, nosotros, lo que nosotros panameños hacemos antes de cantar la décima, escucharon que ellos hacen una expresión ahí bucal, gutural, que es propia del panameño, eso se le llama saloma. Lo que ellos, ambos hicieron antes de cantar, eso nosotros le llamamos saloma y es una expresión muy campesina de nosotros que está inmersa en todos los géneros folclóricos de Panamá, ya sea en la cumbia, en el tamborito, en la décima, en diferentes géneros folclóricos de Panamá, hasta ella misma sola, porque hay salomas que se hace, la hace la persona cuando va a su faena en el monte, en el campo, ella va salomando y cuando va regresando también tiene otro tipo de saloma que las personas escuchan, viene fulano de trabajar, va fulano porque lo van escuchando, pero eso es una expresión y cada torrente tiene su saloma, para nosotros la saloma viene siendo como el portal de la décima, ella hace la antesala a lo que viene, entonces ese es el portal de la décima para nosotros en Panamá y ese fue el torrente de Mesano, ¿por qué Mesano? Nuestros antiguos no conocían de teoría musical y le dieron nombres propios a los que ellos no conocían y entonces hicieron nuestros torrentes, por eso tenemos el Mesano, el Gallino, el Zapatero, Valdivieso, nombres que dieron nuestros antiguos músicos a los torrentes ya fuera por apellidos, por lugares, por animales, o por circunstancias y así nos ha llegado hoy en día lo que son los torrentes panameños, pero bueno, venimos a lo que venimos a lo que es la música y queremos ahora, voy a cambiar el instrumento, vamos ahora en torrente de Gallino. Yo le insisto Yo quiero decirte aquí, si eres el amor mío, no estoy temblando de frío, yo tiemblo de amor por ti. Con el loco frenesí, quiero ser más que un amigo, y ahora la rima coligo, y sin nada de reproche, yo te pido que esta noche, tú puedas ser mi abrigo. ¡Oh! 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 Guitarra del alma mía, dale un consuelo a mi vida Te noto muy afanoso por lo que dices aquí, yo sé que tiemblas por mí, porque te pongo nervioso Es más, yo te haré dichoso como digo en el relato Y nuestro amor no desato bajo un cielo que es celeste Si un abrigo como este, Franklin no sale barato Blanquita de mis amores, tú sabes que yo te quiero Blanquita de mis amores, blanquita de mis amores, blanquita de mis amores Yo te voy a analizar y te doy una respuesta Ay dime cuánto cuesta, yo te lo puedo comprar Y en el arte de cantar, yo te digo muy distante En el verso, muy campante, de manera especial Con tu cuerpo estructural, debes calentar bastante Y en el verso, muy campante, de manera especial En el verso, muy campante, de manera especial Guitarra del alma mía, dale un consuelo a mi vida Algo tienes que pensar Algo tienes que pensar Franklin, no seas tan necio De mi corazón el precio Creo que no puedes pagar Pero te quiero aclarar Con cariño y valentía De que allá en la casa mía Puedo jurarte mi amor Cuando sientas mi calor Te mueres de la alegría Mi vida se va contigo Y morenita de mi alma Escúchame mi amorcito Hoy en esta cantadera Porque tu abrigo supera Al que carga expedito Es bastante grandecito Es bastante grandecito En el arte de cantar Yo puedo manifestar Y es donde está tonada Y en esta madrugada Tú me puedas calentar Tranquilo mi corazón Tranquilo mi corazón Porque si quieres calor Te presto el calentador Te presto el calentador Que tengo en mi habitación Las cosas son como son Y lo debes comprender Soy abrigo de mujer Pero te digo papito Si quieres el calentador Yo no me voy a meter Para qué calentador Para qué calentador Yo te digo con mi voz Es porque ya mi muñoz Pues el tuyo es el mejor Te dice este trovador Y sin nada de reparto Y yo no sufro de infarto Y en la décima cantada Porque esta madrugada Te pasas para mi cuarto Ay Franklin Yo veo que abusa En el verso que entretengo Si el calentador que tengo No es cualquiera que lo usa Así que pongo la encusa Así que pongo la encusa Para responderte así Tan flaco como te vi En el verso que es mejor Creo que mi calentador Es muy grande para ti Se nota que los panameños Tienen frío Bueno Ese fue Torrente de Gallinos Nosotros también queremos Compartir otro género musical Que nosotros tenemos La cumbia Y yo quiero En esta ocasión Tocar una cumbia Esto Esta cumbia fue grabada Por el Gran Combo de Puerto Rico Y también Por muchos músicos panameños Del autor Isaías Barrio De la provincia de Los Santos Regalo el corazón De la provincia de Los Santos De la provincia de Los Santos De la provincia de Los Santos ¡Gracias! Regalo al corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Casar y enfermar, lo tiene que amar pa' que lo quiero Regalo al corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Casar y enfermar, lo tiene que amar pa' que lo quiero Pobre corazón dentro de mi pecho se está muriendo En esta soledad no tiene a quien amar, se está consumiendo Pobre corazón dentro de mi pecho se está muriendo En esta soledad no tiene a quien amar, se está consumiendo Se está muriendo mi corazón Ay, se está muriendo mi vida, corazón Se está muriendo mi corazón Ay, se está muriendo cariño, mi corazón Ay, se está muriendo mi corazón Ay, se está muriendo cariño, 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 mi corazón Ay, se está muriendo cariño ¡Gracias! 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 Esta es la cumbia de nosotros La cumbia pueden ser cumbia Agarrada O pueden ser cumbia atravesada Esta es la que vamos a tocar Es más alegre Pero esto me pasó un caso con esta pieza Resulta que cuando yo era Jovencito, tenía como 14 Como 15, 16 años Un jovencito bien bonito Prometía mucho Bueno, resulta que me buscaron En mi provincia Allá le llamamos Asilo de Anciano Pero acá le llaman Residencia, ¿no? Y entonces La música que nosotros interpretamos Es la música de ellos De siempre, de toda su vida Y resulta que me buscaron Y yo muy contento, fui allá y estaba tocando Puras piezas como la que estoy escuchando aquí Pero a ellos Por su edad Les costaba bailar Y dicen las Dicen las monjas Son las que administran ahí Dice, José Augusto ¿Por qué mejor no se toca una pieza suelta? Que ellos la bailan mejor Digo, oh, verdad ¿Cómo no? Me voy yo derechito Y agarro el micrófono y dice Con mucho cariño Para las abuelitas Y a las abuelitas Nosotros les vamos a dedicar Esta pieza Se nos va la vida Y las monjas No sabían Se pusieron de todos los colores Y yo Y yo Ya pa' qué Ahora voy a tocarle Esa pieza Dale una demostración Y eso que no le digo otra ¿Qué pasó? Pero bueno Para la próxima Se nos va la vida Esa es la verdad Que los sueños pasen Eso así No vuelven más Se nos va la vida Esa es la verdad Que los sueños pasen Eso así No vuelven más Ahí se nos va la vida Esa es la verdad Que los sueños pasen Eso así No vuelven más Y es triste llegar a viejo Sin ningún consuelo Se llega la noche No hay besito Ni un te quiero Y es triste llegar a viejo Sin ningún consuelo Se llega la noche No hay besito Ni un te quiero ¡Gracias! 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 Las monjas Las monjas Los sacerdotes Todo el clero Y el pueblo Así atrás de todo eso Eso estaba llenísimo Y me ponen a mí Y me ponen a tocar Y yo subí a la tarima Y yo no sabía ni Porque estaba nuevecito Yo no tenía tanta experiencia En escenario Y semejante Y semejante Personalidades Y yo todavía no sabía ni qué Que tocar así en el momento Y me dan el micrófono Porque yo tenía que decirlo Y yo pensando Y bueno Y los muchachos El grupo Esperando Bueno El conjunto De los pozos De mi pueblo Tenemos el agrado De dedicarle Con mucho cariño A Monseñor José María Carrizo El obispo Que se retiraba Al nuncio apostólico Al arzobispo A Panamá A todos los obispos La pieza Con mucho cariño Triste vida De un soltero Eso se quería Venía abajo Yo no sabía por qué Cuando iba por mitad pieza Yo quería Que me tragara El escenario Pero Hasta el día de hoy Todavía están los padres Molestándome Pero bueno Vamos con la pieza Vamos a tocarle Una vuelta De la pieza Triste vida De un soltero De un soltero De un soltero De un soltero ¡Veia! De un soltero Estoy solita y no tengo quien me quiera Estoy solita y así voy a morir Paso la vida buscando compañeros Con la esperanza de alguno conseguir Que triste y dolorosa es la vida de un soltero Si no consigo un amor, ay de cabaca yo me muero Ay que triste y dolorosa es la vida de un soltero Si no consigo un amor de tristeza yo me muero Ay con uno que me quiera me caso yo Con uno que me quiera me caso yo Ay con uno que me quiera me caso yo Con uno que me quiera me caso yo Ay me quiero casar, me voy a casar Con uno que me quiera yo me voy a casar Me quiero casar, me voy a casar Con uno que me quiera yo me voy a casar Ay con uno que me quiera me caso yo Con uno de Canarias me caso yo Con uno que me quiera me caso yo Ay con uno de Canarias me caso yo ¡Oh, oh, oh! Una cuarteta, cuatro líneas que representa también la poesía. Se improvisa la cuarteta en medio de la décima. No se vayan a asustar por el tono de voz. Oiga, en un sitio de Canarias, todo el mundo se menciona a una bella patrona virgen de la Candelaria. Oiga, oiga. Gracias. 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 Ahora vamos a la parte más aguerrida, a la demostración de lo que es una controversia panameña. Y lo vamos a hacer con un torrente que se llama Gallino Picao, Picao, Picao de Panamá. Y lo vamos a hacer con un torrente que se llama Gallino Picao. Yo vine a cantar aquí, yo vine a cantar aquí frente a un público bonito. Ayer le gané expedito, y hoy vengo a ganarte a ti. Y puedo seguir así cuando canto la cuarteta. Voy con mi rima completa, de manera extraordinaria. Hoy aquí en Gran Canaria, a la mujer se respeta. Voy con mi rima completa, de manera extraordinaria. La gente es dotada y en la rima, inspirada y en el terreno que sea. Yo le doy con la correa a esta chiquilla más criada. Yo demuestro mi saber, no es que sea la maravilla, pero yo no soy chiquilla, yo soy toda una mujer. Porque me sé defender, porque me sé defender. Con buena improvisación las cosas son como son en el terreno. Que sea, si se quita la correa, se le cae el pantalón. Y la gente lo comenta, y la gente lo comenta. Y en esta misma ocasión, se me cae el pantalón. Y ella queda contenta. Y es por eso representa, en la décima improvisada y en la décima cantada. Es por eso yo le entrego, y este día yo le pego a una chiquilla más criada. Franklin Mudarra se llama, quien se canta en altibés, que clase de hombre es el que le pega a una dama. No sé qué tanto se afama, no sé qué tanto se afama, no sé qué tanto se afama. No sé qué tanto improvisa, más mi rima te analiza. Con buena improvisación, si se le cae el pantalón, lo que hay ahí me da risa. Yo soy un hombre audaz, en el beso se analiza, primero te da risa y después tú llorarás. Yo siempre sigo algo más, con la guitarra inspirada, en el beso anonadada. Por eso decirle quiero, yo le doy con el sombrero, a esta chiquilla más criada. Las rimas yo no desato, cuando voy a improvisar. Este me quiere pegar, ¿qué pasa? Porque el maltrato. Es más, yo hago un relato, es más, yo hago un relato, pues mis versos te sacuden, que el público no salude. Yo sé que no eres un patro, Franklin mejor llama a otros, pa' que esta noche te ayude. Yo te digo, mi amorcito, y en el denso yo te entrego, mi amor, yo a ti, yo te pego, pero te pego, es un besito. Sé que cantas tan bonito, sé que cantas la poesía, y sin nada de ironía, en el arte de cantar, yo aquí yo quiero invitar, mi amigo, José María. Oiga, otra vez José María. Otra vez José María lo alma pa' que la acuda. Este necesita ayuda cuando canta mi poesía. Es más, decirle quería, es más, decirle quería, pues lo pudiste llamar. Él te vino a acompañar en el verso que enarbola, y yo me defiendo sola, pues no me voy a dejar. Aquí estoy, linda Yasmín, aquí en este cantero, y a la flor de este florero, la más bella del jardín. Solamente busco un fin, al compás de esa guitarra, mi mente se desamarra, por eso estoy cantando, a la vez que improvisando, al lado del amigo Budarra. José María, mi hermanito, José María, mi hermanito, y esto decirte quiero, porque en ese maletero, cabemos los dos juntitos. Y es por eso solicito, es porque el beso te trae, donde la décima hay, por eso digo en el Edén, y aquí yo invito, también, pues sea mi amigo, Geray. Ay, mi canto se agiganta, ay, mi canto se agiganta, con la décima que hay, ahora llaman a Geray, y él tampoco me aguanta, porque esta mujer si canta, en esto de improvisar, pero les quiero, aclarar a donde quiera, que ande, pues mi maletero es grande, y no lo van a montar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A tu lado ya me ves A tu lado ya me ves Querida ya es mi puño Si antes cantabas con dos Ahora de cantar con tres Le pones mucho interés Y en ti la décima flora Porque eres una señora Que a muchas cosas se atreve Creo que el Maninidra Debe ficharte de luchadora Ayuda, ayuda, ayuda Ay, 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 ay Hacerte un aviso quiero Hacerte un aviso quiero De poeta y de buen parto Porque llamo a Eduardo Pa' llenar tu maletero Un poeta considero Pongo en frente de ella a mí Y este sí te hace tilín Y es duro en la porfía Y te doy mi garantía Que hoy te ganan este ring Música Música Vamos a luchar si quieres Pa' ver quién cae primero Este es el pollo arenero Este es el pollo arenero Y Eduardo tan fraternal Para mí es muy especial Pero decirte yo quiero Que Eduardo en mi maletero Es como aguja en pajal Música Cuidado muchacha bella Cuidado muchacha bella Que por su belleza enruja No sea que esté la aguja Y tú te claves en ella Controla mejor tu huella Pues no hace falta que arroben Que por más versos que arroben Todos ven a la legua Que pa' montar a esta yegua Hace falta un po' otro joven Música Música Mi canto no se requiebra Porque ahora estoy inspirada Y tu aguja es tan delgada Que si me puya se quiebra Música Voy a ir banando la hebra Voy a ir banando la hebra Con mi rima que es muy pronta A mí no me creas tan tonta En el verso que sofoca Porque es que está yegua loca Cualquier flaco no la monta Música Veo de forma segura Veo de forma segura Que si me quieres partir Ya me acabas de decir Que no te veo tan madura Pero es que de vez en cuando Si yo te sigo cantando Y te doy una noticia Verás que con la caricia En un momento la hablando Música Música ¿Qué es lo que pasa, Eduardito? Puedo asegurar así Pa' que me ablandes A mí debe ser como expedito Que está grande y rellenito Que en el amor sí repuja Cuidado te sale la bruja En el verso que figura No es que mi carne está dura Es que está suave tu aguja Pero antes de asegurar Pero antes de asegurar Que está tan suave mi aguja Es pa' belleja que en bruja Lo debe de comprobar Música Tú no debes de juzgar Que mi aguja es muy lozana Música Pero a ti rosa temprana Te pido en este relajo Que des que tú te pongas debajo Porque no llego a mañana Música 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 ¿Qué le pasa a este flaquito? Música ¿Qué es lo que pasa, flaquito? No te metas en problemas Mejor cámbiame ese tema O pregúntale expedito Música Ya déjame el relajito Ya déjame el relajito Sabes que no tengo freno Para en este terreno En el verso que incentiva Yo voy a ponerme arriba Pa' que aprenda lo que es bueno Música Si quieres ponerte arriba Si quieres ponerte arriba Arriba te has de poner Así yo podré ver Esa actitud positiva Te voy a gritar que viva Si me muero de un infarto En ese preciso cuarto Quiero que tú, chica bella Me hagas mirar las estrellas En vez del techo del cuarto Música Si tú quieres te lo pruebo Si tú quieres te lo pruebo Soy de esas mujeres bellas Si quieres mirar estrellas Esta noche yo te llevo Pa' que veas que si me atrevo Y que yo no soy chiquilla No es que yo sea maravilla En el verso que te narre Pero el día que te agarre Te dejo como estampilla Música Muchísimas gracias a todos Por su presencia y su cariño Gracias también a Este ganado Que está llevando la noticia De lo que aquí está pasando A todos los hogares Que lo sintonizan A todos los que están Cuadrando memoria También de este evento Y a los compañeros A los que invitamos A subir al escenario Juan José Rivero Marcos Ormilla José María Vega Pedito Suárez Pedro Manuel Alfonso Javier Terpa Panameño, panameño Panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Ay, panameño, panameño Panameño, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Y dando las gracias también A las instituciones Que hacen posible el evento Coros y Lanzas de Ingenio La Asociación Ollosílabas Y la Fundación Canaria Anino Díaz Cutilla Mañana nos vemos en la romería Donde también habrá versos Para la Virgen El próximo lunes a las seis Estaremos en el Cabildo De Gran Canaria Con los niños De la romería del Pino Y el martes a las siete y media En el aula de piedra En la Universidad de La Palma Presentamos un libro Presenta un libro Profesor Tramero Que será el acto de cierre De esta edición De Berseando con Ingenio ¿Lo han pasado bien? A ver, a ver ¿Cómo lo han pasado? A ver, ¿cómo es? Viva Panamá Y ahora Viva Panamá Que viva, viva, viva De manera extraordinaria Que viva todo este pueblo Que viva la Candelaria Que viva hoy la poesía De manera extraordinaria Que viva este pueblo Que viva la Candelaria Que viva, viva Panamá Y ahora Viva Panamá Que viva, viva, viva Que viva, 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 v Muchas gracias.